¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Angie Torres y les traigo un maquillaje súper sencillo, pero muy muy bonito, en colaboración con la marca de Macaria, con esta paleta que se llama Dulce Amor. Esta es una paleta de puros tonos metálicos, entonces pues me las tuve que arreglar, así que bueno, si quieren saber cómo lo hice, quédense bien. Vamos a ir rapidito porque está bien sencillo. Ok, esta paleta es difícil porque como pueden observar son puros tonos metálicos y shimmer, entonces va a ser difícil porque por lo general en mis maquillajes yo tiendo a combinar mates con brillosos y todo eso. Pero bueno, por eso surgió esta idea, así que como esta no tiene una sombra, digamos, vainilla, ya saben que a mí me encanta para sellar el hueso de mi ceja, pues voy a usar otra, así que... Bueno, voy a reciclar el micrófono que usé ahorita para el otro lado. El primer tono que voy a utilizar es este que se llama Mazapán. Después nos vamos a ir al tono Alegría, que es este rosita de aquí. Después vamos a ir al tono Gloria, como mi Gloria Trevi, creo que sí. Y después al tono Palanqueta. Y ya por último el tono Tamarindo. Y aquí vamos a sacar como... La colita. Ok, y ahora solo faltan unas pestañas. Y ahora déjenme ir a grabar un TikTok de cómo me hago el rostro y con qué productos. Y ahorita nos vemos. Y bueno, ya de la parte de abajo nada más me puse rímel porque no me gusta ponerme sombras como con brillo en la parte de abajo, pero siento que se ve bastante, bastante bonito. ¿Les gusta? Y pues nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Esperen los próximos videos de esta semana porque también van a ser con la marca de Macaria, con las otras tres paletas que me faltan por probar. Así que bueno, muchísimas gracias por verme. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Mua!